Agustina Cherry mostró la foto más tierna de la intimidad sus dos hijas cuidando a Bono, su bebé recién nacido. El mundo giró radicalmente para Agustina Cherry, con el aterrizaje en este plano de Bono. Ese pequeñín que la estimuló a atravesar por cuarta ocasión la experiencia de maternar. Esa luz llegó hace un mes, por eso la actriz se conmovió y compartió una serie de fotos muy tiernas. Movilizada por todas las emociones que borbotean en su interior, que aceleran su ritmo cardíaco, que llenan de vértigo y paz su cotidianidad, Agustina suele saltar a su cuenta de Instagram para postear imágenes de ese solcito, con las que evidenció el crecimiento en estas cuatro semanas de existencia. Dentro de esa tendencia a inmortalizar todo tipo de instante, de vivencias, de su bebote. Agustina captó con su celular un momento maravilloso, lleno de amor y que grafica a la perfección todo lo que late en ese hogar, en esa familia multitudinaria. Resulta que Cherry detectó cómo las dos hermanas de Bono se abalanzaron intuitivamente a coijar al gurrumín. En un abrazo del alma, un manojo de ternura absoluta que derritió el corazón de la actriz. Una postal que condensa todo, en apenas un cuadro. A esa foto, Agustina la describió en el posteo de su perfil digital con una frase singular, tres de mis cuatro politos. Como una declaración de madre babosa y en referencia a que solo faltaba su hijo Nilo Pauls, fruto de los años de pareja con Gaston. En definitiva, la instantánea permite divisar a Muna y Alba totalmente embelezadas con ese nuevo integrante de la familia. Esa luz cálida que alimenta la constelación. La publicación se llenó de likes y de comentarios. Como el que escribió su amiga Celeste Sid, todo hermoso.